Muy buenas tardes amigos, nos llegan a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra, estamos en vivo aquí de toda Nidia, contigo a los hospitales de San Francisco de Asís. En el final de 5 meses salió esta nueva nueva, la número 2, recordemos que la número 1 está en el mercado municipal. Vamos a conversar con Yajaira Ballestero, la propietaria, porque hoy es un día especial, hay marimba, hay comidas tradicionales, así que, ¿qué nos puede decir? Muy buenas tardes y cuéntenos, ¿verdad? Sí, buenas tardes, bueno, queremos invitarlos, ¿verdad? A todos nuestros clientes, nosotros abrimos alrededor de hace 5 meses y a partir de esta semana y la otra vamos a estar celebrando todos los días en grande porque tenemos degustaciones, a partir de la otra semanita también tenemos una actividad bien bonita con nuestro amigo Chiriquillo, entonces, invitarlos para que vengan, aquí les vamos a dar degustaciones de roncope, algunos cajetitas y otras cositas de más para que puedan compartir con nosotros, además de una deliciosa comida típica, que es lo que nos caracteriza a nosotros y que es lo que nos encanta celebrar, porque son las comidas típicas. Y algo muy importante, tenemos nuevo horario, horario nocturno, y ahora no solo se sienta a las 4, sino hasta qué hora estamos abiertos. Sí, tenemos abiertos hasta las 8 y media de la noche, a petición de nuestros clientes que nos han pedido también para ayudar a la gente que necesita comer a esta hora, ¿verdad? Incluso la gente del hospital y aquí estamos muy contentos, la verdad es que nos ha gustado mucho poder servir a nuestros clientes desde el segundo local, porque eso va a ir a día. Igual, también invitarlos al mercado, porque en el mercado también vamos a tener degustaciones, algunas rifas y comidas deliciosas típicas, así que cualquiera de los dos lados van a ser bienvenidos. ¿Qué tenemos hoy para almacenar? Sí, hoy tenemos sopita de mondongo, tenemos cosillita de salsa barbacoa, también tenemos picayito de chayote, deliciosos arroces, de marisco, de pollo, arroz con camarón, arroz con cantonés, carnita de salsa, picayito de papa, y también de nuestros productos, que son los productos artesanales, tenemos también mosquitas, palitos salados, cajetas, en fin, hay muchas cosas deliciosas. Así es, que visiten Zodanidia contigo al Hospital San Francisco de Asís, abierto hasta las 8 y media de la noche, todos los días, de lunes a viernes, y sábados hasta las 6, hasta las 4 de la tarde. Así que invitarlos y para que vengan a escuchar la marimba que está en estos momentos en vivo, y también a la 1 también vamos a tener el partido de la Selección de Costa Rica ante Arayos Cudita. Que pasen una feliz tarde.